Muy buenos días, Catioca. Efectivamente, nosotros desde la ciudad de Tarapoto, la región de San Martín. El día de ayer, la filial de Tarapoto, en conjunto con un equipo, llegamos hasta el distrito de Guanguerra. No, este distrito queda aproximadamente de 10 a 15 minutos de la ciudad de Tarapoto. En este distrito, tres grandes ríos, sí, tres ríos, como el Cumbasa, el Mayo y el Guayaga, se desbordó en su totalidad e inundó parte del distrito de la zona baja. Y justamente tuvimos que subirnos hasta un bote, ¿no? Este bote, acompañado de la población, que agradecemos como Radio Exitosa, llegamos hasta un lugar, sí, que era un recreo turístico muy lindo, muy bello. Y para esto hay imágenes del antes y del después, tal cual íbamos a conocer aquí en Radio Exitosa. Las imágenes del antes es un recreo turístico bonito, un recreo turístico que, como un y otro, tenía sus partes de juego, una parte de poder gozar del restaurar y entre otras cosas. Pero las imágenes del después es sorprendente. La altura del agua, para que puedan tener una noción, los que nos escuchan por la radio, es exactamente casi a cinco dedos de terminar el techo, sí, a cinco dedos al terminar el techo. O sea, esto es increíble. Esto en el distrito de Juan Guerra. Hemos llegado a conversar con alguno de la población para que nos explique de qué vamos a enfrentarnos ante las autoridades para que puedan optar por un estado de emergencia, no solamente en la región, sino también en el distrito de Juan Guerra y entre otros distritos que también están de esta manera. Vamos a escuchar la primera declaración que tenemos aquí en Radio Exitosa. ¿Por cuánto tiempo ha llovido en esta zona? Algo de 16 a 18 horas ha caído el agua, el río. ¿Acá había población? ¿Cuánto un aproximado? Bueno, digamos un aproximado, ahorita, ahorita quizás debe ser unos 15 hogares que están inundados ahorita, más todavía no es. Pero si así como viene el agua a ese empuje que está haciendo el Guayaga a los dos ríos que es Mayo y Cumbasa, creo que sí tiene para ratos. Ahora, ¿esto era tierra? ¿Tú podías caminar por acá? Claro, esto es un camino, es una carretera que es donde cruzan al Cumbasa los señores que tienen sus labranzas hacia el otro lado del Cumbasa. Y justo estamos llegando ya al Cumbasa, esto ya es el Cumbasa ya. Esto ya es el Cumbasa. Esto ya es el Cumbasa. Esto ya es el Cumbasa. Ok, esto es un recreo. Ahorita que estamos viniendo ya ahorita, el rescate de los parlantes, motocar que están aquí tapados, a ese rescate estamos viniendo. Increíble. Un recreo turístico totalmente inundado. Totalmente inundado, mi estimado. Son consecuencias de las lluvias que están pasando ahorita. En exclusiva para Radio Exitosa, estamos observando este recreo. La verdad que causa mucha desesperación por la preocupación de las lluvias constantes que se está viviendo en la región de San Martín. Y definitivamente, ante todo ello, nosotros llegamos hasta el recreo turístico exactamente. Llegando aquí, nosotros nos encontramos hasta con una víbora. Sí, hasta con una víbora. Es increíble, es increíble, Catiusca, que ya llegando a este recreo turístico, rescatando el motocar, rescatando una moto lineal y una refrigeradora, lo poco que puede rescatar y algunas gallinas que tenía el propietario, nos hemos encontrado en la moto lineal una víbora. Gracias a la población y uno de los que nos acompañó, pudimos hasta matar esta víbora. Nos la mostró en imágenes para Radio Exitosa. ¿Es esa en la que está en la pantalla, Roger, un poco para que la gente que está en la plataforma televisiva la pueda ver? Así es, una víbora, una víbora. ¿Es de cuántos centímetros más o menos? ¿O es de un metro? Aproximadamente, no, 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 no. Aproximadamente, pudiéramos decir unos 40, 50 centímetros. Aproximadamente. Lo que se mencionó también cuando nosotros llegamos es que ¿cuándo había pasado esto? Una vez, aunque sea tenía un antecedente, ¿no? Y el antecedente era de 1978. Estoy hablando más de 40 años que pasó lo mismo, pero llegó a utilizarse también las medidas correspondientes. Eso quiere decir, Roger, de que si una persona va hasta este lugar que tú has mencionado, el distrito de Juan Guerra, y se encuentra con una víbora y es picada, ¿qué podría pasar? ¿Hay un hospital cercano para que pueda ser llevado de urgencia? Bueno, lo único que tienen cerca es una posta que en realidad carece de todo. Entonces, en todo caso, tendrían que venir hasta el hospital de Tarapoto, el hospital Tostos de Tarapoto, para que puedan. Aproximadamente 30 a 45 minutos, pudiéramos decirlo así. En todo caso, cuando pase este tipo de emergencia con respecto a esta víbora. Menos mal que la población pudo matarla en ese momento. Pero para ello también, Catiusca, vamos a tratar de escuchar las declaraciones del mismo propietario, porque hemos conversado con el mismo propietario que estaba ahí, justamente en su local. Vamos a escucharlo. Los jóvenes que están apoyando en mi casa son trabajadores míos que trabajan acá, ¿no? Pues sí, estamos desde la medianoche con este tema, ¿no? Cada rato sufriendo con este tema de la inundación, tema material se ha perdido cualquier cantidad. Por ejemplo, producción de cítricos, toda la nada. Esto funcionaba casi todos los fines de semana, es un recreo, ¿no? La gente venía, compartía comida, venía a divertirse. También tenía la producción de miel, ¿no? De las criadoras de abejas, los canales. O sea, usted tenía también una piscigranja, criadero de miel, tenía un recreo turístico muy bonito. O sea, de paso, también estamos llevando a toda la información. Y acá venían a disfrutar la gente, a distraerse un poco. Venían a la gente a pescar, venían a esto. Y como verás, rescatan los únicos animales que han sobrado, que han sobrevivido, ¿no? En la madrugada rescatamos a los seis perros que tenemos acá. Están en otro sitio. Seis perros, ninguno ha muerto. No, no, ninguno, solamente que la mamá de los gatitos no la encontramos. Se habrá ahogado, no sabemos. Y los cuartos llenos de agua, todas las congeladoras están allá paradas. Acá hay una congeladora portada, está por la chacra, por el cítrico, por los sembríos, ¿no? Televisores, bueno, equipo de sonido, parlante, todo se ha sacado ya. Y efectivamente, Catiusca, al conocer este tipo de declaraciones que tenía animales, tenía como gatitos, perros, gallinas, tenía de todo. En realidad era un lindo recristo turístico. Ante todo eso, nosotros nos preguntamos, pero ¿dónde está la presencia de la autoridad, defensa civil? ¿Dónde está la presencia del mismo alcalde? Y no había. Y lo más resaltante, Catiusca, es que estamos hablando del primo hermano que fue el afectado, el propietario es el primo hermano del alcalde. Y el alcalde no se apareció por en ningún momento, ni siquiera para apoyar un poco de gasolina. Y para esto también hemos conversado con el mismo propietario del Alpote, que agradecemos de todo corazón, porque nos llevó hasta el lugar de los hechos para grabar cada segundo y cada minuto de lo que se estaba llevando a cabo en este rescate de un motocarro, una motolineal y una refrigeradora. Vamos a escucharlo. Una autoridad cerca, ni el alcalde, ni la autoridad de defensa civil. Yo espero que realmente el alcalde se digne a poder apoyar, así como estamos apoyando en estos momentos a la población, porque a fin de cabo es el alcalde que fue escogido por la población, por la población, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama el alcalde? José Lazo. José Lazo, que no se aparece por ningún lado. Y su primo, esto es lo que está sufriendo. Es lo que nos ha comentado, su primo. Su primo, hermano. ¿Este alcalde vive en Juan Guerra? Sí, 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 en Juan Guerra vive. Así es. ¿Y no tiene ni idea de lo que está pasando en su tierra? No, sí, nada más comunicado, mandado por los altoparlantes, pero no quiere decir que con eso va a apoyar o qué sería, ¿no? ¿Ni siquiera colaborar con la gasolina del motor? Porque acá estamos observando el motor. ¿No ha colaborado ni siquiera la gasolina? No, no, no. Es como dueño lo pongo el combustible. Es increíble, es increíble. Usted también, como mencionó, vive muchos años, sabe de esta realidad. ¿Hace 12 años pasó esto mismo? Así es, así es, así es, señor. ¿En el 78? No, no, el 78, sí, ya son 40 y tantos años que ha sucedido, pues que llegó, como vuelvo a repetir, hasta la Plaza San Martín. ¿Plaza San Martín? Sí, San Martín, de abajo. Minuto a minuto, ¿cuántos fueron damnificados en esa época? No, está el, se puede decir el 100%. Definitivamente, estas fueron las declaraciones de cada uno de los participantes de este informe que hemos presentado a nivel nacional de Cristosa Perú, como siempre, todos los domingos, de manera descentralizada. Catiuja, con esto cierro la información desde la región de San Martín, desde la provincia, desde la ciudad de Tarapoto, con toda la información. Muchas gracias, Catiuja.